¡Aguas, aguas con los pocos! ¡Aguas, aguas con los pocos! ¡Aguas, aguas con los pocos! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas con los pocos! ¿Son replicas? ¡Si! ¡Ay, cabrón! ¡Qué feo! ¡En mi vida había estado en una cosa de estas! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Y a la mañana a las 11 es una dosis minacrua! ¡Sí! ¡Tenido todavía! ¡¿Sí, todavía está! ¡Tenido todavía sigue temblando! ¡Sí! ¡No mames, Tania, wey! No mames, Tania ¡Ay, Dios mío! Dios, no mames, no, ah, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, güey, no mames, qué pedo, güey, no mames. Ah, 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 ah. No mames la gente, fástense, por favor, güey. Güey, ¿nos salimos del conde? Ah, exacto, güey. Me acaba de tocar el temblor, aquí en Cuernavaca, Muy cabrón La carretera se cuartió Se cayó un puente Muy peligroso Se sintió horrible Ahorita que venía manejando Miren como quedó Se acaba de caer el puente hace unos minutos Por poco y me toca Este edificio se movió horrible Horrible, pero no horrible Que se salgan La pared se rompió Que se salgan Que se salgan, se va a caer Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío La gente, la gente Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Estás bien, Fer? Sí, sí ¿Estás bien? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.